Un poco de gasolina, un pequeño circuito y velocidad a raudales. Este sinuoso laberinto atraviesa la estación de trenes de la ciudad. ¡Bring it on! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Shadow lleva su vehículo al primer puesto! ¡Savatar, güey! ¡A veintitós ya ha pasado menudo golpe! ¡No hay duda! ¡Shadow está en apuro! ¡Segunda vuelta! ¡Seguid así! ¡Bamba, amigo! ¡Acaba con otro rival más! ¡Cuidado con el mono! ¡Amigo ha usado la basta! ¡Bón, me largo de aquí! ¡Eso ni siquiera ha hecho de Shadow sin nube! ¡Amigo contagia su ritmo tropical al resto! ¡Asombrosa maniobra de Shadow parece invencible! ¡F증er de Shadow! ¡F증er de Shadow! ¡F증er de Shadow! ¡Sickles da en el blanco! ¡Pick lo está pasando mal! ¡Adevantados como si estuvieran quietos! ¡Sickles da en el blanco! ¡Si ha hecho ganas una gran amenidad que cruza la meta el primero! ¡Sickles da en el blanco! ¡Sickles da en el blanco! ¡Sickles da en el blanco! ¿Os habéis quedado con ganas de más emoción? ¡Claro que sí! ¡Pues no cambiéis de canal!